La República Dominicana sufre en carne propia la crisis de su vecino Haití, dicen líderes de organizaciones sociales. Este fin de semana, en ese país caribeño volvieron las manifestaciones para llamar la atención para que la comunidad internacional de una vez y por todas actúe ante la crisis sociopolítica y de violencia que padece el vecino Haití. Además, reclaman que se aplique la ley migratoria y mayor control en la frontera, a su juicio en la República Dominicana y miles de haitianos en situación irregular, objeto de intensas acciones de las autoridades migratorias para su deportación. La realidad es que el vecino Haití, República Dominicana, es la mayor víctima de todo el desorden que se vive en Haití por los contantes secuestros y agresiones a los visitantes comerciantes que entran a la vecina nación y son atacados por las bandas criminales. La realidad es que la lucha entre grupos armados se ha recrudecido especialmente en el vecino país desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio del pasado año, haciendo cundir el terror entre la población, asesinando, violando, robando y provocando el éxodo de decenas de miles de personas que huyen de la violencia. Vanessa Vásquez, America al día.